¡Hola a todos! Es Jepify en Let's Play Pokémon Esmeralda. En el episodio anterior acabamos con todos los extras y podríamos decir el mapa del juego. Ya completado al 100% el mapita, puedo admitirlo, puedo comprobarlo ahorita. Tenemos ya todo el mapa completado y el último puede ver lo que faltaba. Lo descubrimos, lo sacamos y también completamos la ruta 132, 133, 134. De igual forma también dejé información para los que quieren obtener o podríamos decir encontrar a Ray Ice, Registeel y Regirock. Muy bien, entonces todo eso lo acabamos. Y en este episodio, por fin, después de haber completado la historia del juego, todo el mapa y pequeños extras que faltaban. Bueno, vamos a entrar de una vez por todas que diga a la Calle Victoria. La Calle Victoria nos une la ciudad colosal en la cual es esta que en lugar de casa se han puesto flores por un poco de flojera creo los que han hecho este juego. Pero bueno, une esta ciudad con la Liga Pokémon. Así es. ¿Y qué es la Calle Victoria? La Calle Victoria es todo un recorrido que une obviamente, como ya lo dije, esta ciudad con la Liga Pokémon. Y en la cual encontramos entrenadores super poderosos con buenos pokémones. También tenemos puzzles para hacer, los cuales no recuerdo, igual esto improvisado por ese lado. Y también tenemos pokémones salvajes. Por ese lado yo estoy mal porque solamente he traído, tengo, recién me he acordado, tengo 21 máximos repelentes. Me parece exacto la cantidad, es más, no sé si utilizaré todos. Espero que no utilice ni menos ni más porque tengo a la justa. Entonces vamos a tratar de que no todo nos vaya bien. Muy bien chicos, este juego ya se va terminando. Tan solo faltan pequeños pasos para terminar este juego. Todavía falta, pero falta poco. Y comenzamos con Calle Victoria. La Calle Victoria. La Calle Victoria, esta cueva, tiene una música de fondo muy buena. A mí me gusta, a mí me gusta bastante. Y esta música de fondo, si no me equivoco, si no me equivoco, es la misma de la Liga Pokémon. Tiene la misma música de fondo. Es muy buena. Es una canción, al menos para mí me parece, la canción indicada para el momento, por así decirlo. ¿Verdad? Ok, estamos en la primera parte. Esta parte es un laberinto pequeño, no es tan grande, pero ni siquiera recuerdo por dónde ir. Así que voy a tratar de no perderme. ¿Y quién está acá? ¿Quién es esta cabeza hechosa? Blasco. Dios. Cabeza de arbusto. Hace tiempo que no hablábamos con Blasco. A ver, para los que no recuerdan quién es Blasco. Blasco es el que cuando comenzamos el juego, lo ayudamos a capturar a su Pokémon... Ay, ¿cómo se llamaba ese fantasma de mierda? Ralts. Ahí está. Lo ayudamos a capturar a Ralts. Y fue su primer Pokémon. De hecho, nos dijo que nos iba a retar en un futuro. Y ese futuro ya llegó. Hola, Diepi. Te sorprende verme aquí. He conseguido llegar hasta aquí. Y todo gracias a ti. Desde que perdí ante ti aquel día, Diepi, he mejorado mucho. Pero esta vez no perderé. Voy a ganar. Por los Pokémon que me han estado apoyando sin cesar. Sin cesar, sin cesar. Muy bien. Allá voy. Y bueno, este sinvergüenza viene con toda la falta de respeto a hablar con su maestro. El maestro que le enseñó a capturar Pokémones conmigo. Bueno, aquí tenemos a Blasco. Un chiquitín de pelo verde y de pantalones verdes con zapatos celestes. Solo puedo admitir que la combinación de colores de ropa que tienes es una... Eres muy huachafo. Es una cojudez completa. Pero es un asco completo. Pero bueno, ya. Nos tira al Tari en nivel 44. Creo que dejamos de... Dejamos de burlarnos de nuestros entrenadores. ¿Ya? ¿Qué les parece si dejamos de burlarnos? Hablamos menos. Y peleamos más. Ok. Vamos a usar Rayo. ¿Vale? Muy bien. A la primera. Menos mal. Gracias a Dios. Efectivo. Eficaz. No. Concha tu madre. ¿Qué hace Danza Dragón? Ataque. Dios. Ok. Yo voy a hacer algo muy simple. Onda Volkio va a ser suficiente para eliminar a esta bestia. Se los aseguro. Bien. Asegurado. Listo. Ahora nos va a tirar a... Delcati. Pokémon tipo normal. Sí. Vamos a cambiar a... Por Haryama. Ya que es tipo normal. Y unos cuantos golpes de lucha. Le van a sacar la entreputa. Si no me equivoco. Veamos. Delcati. Un gatito muy lindo. Sí. Delcati nos lo tiraron hace tiempo. En nuestro gimnasio. De nuestro padre Norman. Para los que no recuerdan. Vamos a usar empujón. ¿Qué les parece? Un movimiento sísmico. O tiro vital. Empujón. Ok. Empujón. Tres golpes efectivos. A ver. Ok. Dos. Uno más para eliminarlo. Por favor. Uno más concha. Maldito imbécil. Uno más. Haryama. Por Dios. Te quedaste dormido por estúpido. Te dije. Uno más. Puta madre. Me cagó. Sí. Este pendejo creo que va a usar poción. Ah. La mierda. Ni poción. Uso restaurar todo. Imagínense si un simple... Pelucón huevón. Con pelo verde. Y pelo de choza. Viene acá a combatir. Conmigo. Y tiene restaurar todo. Imagínense cómo serán los otros. Ya. Vayan sacando sus cuentas. Es como decir. Si este ignorante tiene todo. ¿Cómo será en la liga? Ajá. Será súper difícil. Lo sabremos más adelante. Bueno ya. Haryama. Por favor. Deja de dormir. Pez imbécil. Combate. Burro. Drenadoras. ¿Qué me está haciendo? Me está... ¿Qué me está haciendo hueón? Me está metiendo... Vegetación por la raya hueón. ¿Qué está haciendo hueón? Me está metiendo... ¿Qué cosa? Semillas al culo. Qué chucha hueón. Eh. Por fin despertaste. Empujón y que sean tres. Por favor. Tres. Ya. Uno más. Uno más. Ah. Vale. Eso no podías hacer hace tiempo. Para que mi video dure un poquito menos. No. Pues en vez. Tienes que esperar a que te duerma. Te meta raíces por el culo. Y de ahí recién despiertas. Bien. Que te gusta la huevada. ¿No? Jariyama. Bueno. En fin. Guard de Boyer. Guard de Boyer es la evolución de Routes. Es la tercera evolución. Si no me equivoco. Pero bueno. No sé por qué no cambié de Pokémon. No sé por qué no puse un Dark. Por qué no puse a Mayena. No lo sé. Estoy muy. Muy distraído. Bueno. Este es Guard de Boyer. ¿Terremoto? Oh no. Su precisión. Sí. Subió su evasión. Vale. Vale. Un terremoto sísmico. Un terremoto. Puta madre. Y me siguen chupando energía. Weón. Están. Oh. Me están sacando la mugre. Otro terremoto. Por favor. Premonición. Ah. Odio esos ataques. Oh. Vale. 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 Pensé que. No le iba a dar. Porque usó premonición. No recuerdo muy bien para qué. Para qué es ese ataque. Para qué sirve. Pero bueno. Ya. Ahora sí. Roselia. Sí. Vamos a usar un tipo. Psíquico. Puesto que nos va a tirar uno planta. ¿Verdad? Y el psíquico es bueno contra la planta. Creo yo. Recuerdo algo así. Según lo poco que aprendí con este let's play chicos. Lo cual no sabía ni mierda cuando empecé. Sí. Creo que estamos bien. Vamos a usar un psíquico. Para eliminarlo de una vez por todas. ¿Ok? A ver. Perfecto. Perfecto. De toda perfección. Eliminado a la primera. Listo. Adiós Roselia. Y ahora nos va a tirar a Magnetón. Perfecto. Sí. Sí quiero cambiar el Pokémon. A Magnetón lo respeto mucho. Pero. Bueno. ¿A quién voy a usar? A Magnetón es de acero y de electricidad. Sí. Tendría que usar a Graveler. Pero ahorita no lo tengo. Tengo a Tropius por Graveler. Pero ni qué hablar. No voy a tirar a Tropius. Es muerte. Segura esa hueva. Vamos a tirar a Swampert. Y vamos a usar Rayo Hielo quizá. Aunque es bueno para el acero. ¿Qué me recomiendan ustedes? Estoy más confundido que la zamputa hueva. Bueno. Voy a tirar a Swampert nada más. Y vamos a ver de qué soy capaz. ¿Ok? Voy a tirarle un Rayo Hielo. Quizá le haga daño. No estoy seguro. Pero bueno. Magnetón. Magnetón me cae muy bien. Es un Pokémon muy bueno. De hecho yo les dije hace tiempo. Que yo hubiese agarrado este Pokémon. Mierda. Ni siquiera es eficaz. Qué burro soy. Yo les dije hace tiempo que. Este Pokémon me agrada bastante. Bastante. Pero. Tomó el ataque de Premonición. Qué chucha. ¿Qué me hacen? ¡Ay! Concha tu madre. Premonición usó. Guard the Boy. Y ahorita lo está usando ya muerto. LOL. Ah. Adivina el futuro supongo. Bien. Bueno. Como le decía a Magnetón. Me cae muy bien. De hecho lo dije hace tiempo. En episodios anteriores. Ah. No sé qué usar. Cascada. Ah. Bien. Muy bien. Muy bien. Solo porque fue un golpe crítico nomás. Porque si no. No lo iba a matar creo. Bueno. Blasco está con muchos Pokémon. Ya. Acabamos. Por fin. Pelucón huevón. Wow. Diepi. Si que eres fuerte. No es para tanto Blasco. Si no que eres una caca también tú. Ay. Blasco. Hoy no he podido. Hoy no he podido vencerte. Diepi. Pero uno esto ya deja de soñar. Ya. Por favor. Vete de mi presencia. Tengo un Let's Play que hacer. Tengo que pasar la calle Victoria. Por favor Blasco. Me estás haciendo perder tiempo. Daremos la vuelta a la tortilla. Puta. Ese dicho es más. Huevón que tu cara ya. Hey. Se quedó parado el imbécil. Chiquito lindo. Por favor. Vete. No te quiero hacer daño. Voy a llamar unos violadores ahorita ya. Bueno. En fin. Aquí tenemos una nena. Esta chiquita. Ya es. Bueno. Él dice. El camino hasta la victoria. Es. Obviamente. Por eso se llama camino. Calle Victoria. Pero bueno. Calle. Camino. La misma huevada de eso. Es largo y tortuoso. Tortuoso. Bueno. Como esta calle. No entendí ni madre. Lo que dijiste. Pero bueno. Aquí tenemos a entrenadora guay creo. Sí. Entrenadora guay especialista supongo. Roselia. En nivel 45. Sí. Nada de chistes. Esto ya es un poquito más. Esto es bueno. De hecho. Yo quería un poco más de level en el juego hace tiempo. Pero no me lo querían dar. Querían que llegue hasta acá para darme el puto level. Pero bueno. Ya. Recién nos da un Pokémon presentable. Un Roselia en nivel 45. Es algo presentable. Lamentable. Por fin. ¿No? Pero bueno. Ya. Roselia. Hecho raíces. Puta madre. Me paran echando raíces en este episodio. No sé qué. Me habrán visto cara de no sé qué. Y usan restaurar todo. A la mierda. Sí. Ya recordé. Los entrenadores aquí tienen pociones. Restaurar todo. Revivir. No. Revivir. No. Pero sí tienen restaurar todo. Como mierda. Ay. No muere esta pendeja. Absorbió nutrientes con las raíces. Bueno. Ya. Adiós a tus nutrientes. Perra. Bye. Bitch. Ok. Así derrotamos a entrenadora. Guay. Especialista. Tú sí que sabes combatir. De hecho. Si hubiera tenido más Pokémon. Hubiese sido más divertido. Pero. Ni. No voy a decir ni mierda. Porque en verdad. Más adelante. Ahorita. Nos van a tirar como shit de Pokémon. En niveles altos. Hay algo muy divertido ahorita. No tengo este. Carajo. Sí. Tengo que regresar. Lo siento. Tengo que regresar. ¿Por qué? Porque necesito usar. Destello. Creo que se llamaba esa weá. Sí. Así se llama el ataque. Destello. Entonces. Para esa parte de las oscuras. Ustedes. Van a necesitar. De este. Uy. Menos mal. No me choqué con ningún Pokémon salvaje al salir. Ahorita van a necesitar ustedes. De Stadio. Así que yo voy a. Cambiar mis Pokémon. De hecho. Un usuario me preguntó hace tiempo. Y eso obviamente es por no ver mis videos. Me preguntó. ¿Por qué usas? ¿Por qué tienes un Cadabra? ¿Por qué tienes un Ávara? Si ya tienes un Cadabra. Ahorita está tu respuesta aquí. ¿Por qué? Y eso es por no ver mis episodios. De hecho. Porque. Ya lo había explicado. Ese Ávara. Lo estoy usando. Lo uso para usar destello. No. 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 No para otra cosa. Pero bueno. Ya. Vamos a quitarnos. Nos de encima. A. No sé a quién quitarlo. A su Amber. ¿Ustedes creen? O a Mayena. Estoy confuso. De veras. Estoy súper confuso. Manetrick no. Porque me puede salvar el culo. O en varias oportunidades. Vamos a quitar. No sé a quién. No sé a quién. Puta. Estoy confuso. Ya. A Mayena. Ya. La mierda. Y vamos a sacar. Al pequeño Abra. El cual tiene destello. Listo. Ya está. Y ahora sí. Nos vamos rápidamente. De nuevo a la calle Victoria. Y antes de entrar. Vamos a meternos. Un máximo Repel. Que diga. Vamos a ponernos. Un máximo Repel. Ya. Tenemos 20. Ojalá dure para toda la calle Victoria. Si no. Vamos a estar fritos. Espero que no me tiren muchos Pokémon de fantasmas. Porque no tengo Mayena. Y me van a violar. En pocas palabras. Pero bueno. Vamos a ver. Así comenzamos con una parte de Puzzle. Lamentablemente. Ya. Ok. Vamos a. Esto es muy fácil. Esto es muy obvio. No es fácil. Ni siquiera es obvio. Vamos a tirar esta piedra acá. Y vamos a entrar por acá. Y así vamos a poder tirar esto acá. Ya. Vamos a seguir. Es un pequeño laberinto esta weá. Por no decir. Bastante cagado. Ok. Si dejo entrenadores de lado. De ahí lo haría. Primero quiero pasar el laberinto. Mínimo. ¿Verdad? Ok. Sí. A ver. Me voy a concentrar un poquito. No recuerdo muy bien cómo es esto. Ah. Fuck. Un rubio. Pensar que estoy cada vez más cerca de la liga Pokémon. Me entra miedo. Escénico. Ay Dios. Ya bueno. Entrenador. Guay Samuel. Swallow. Ok. Esto. Bueno. Ya va a ser la última. Batallita que voy a tener en este episodio. Si no me voy a. Llenar de batallas. Y menos de. De avanzar este episodio. Quiero. Bueno. Vamos a llegar hasta el minuto 20. Porque llevo 16 minutos. No he avanzado casi nada. Así que vamos a ver siquiera de qué trata este laberinto de la calle Victoria. Que no recuerdo ni un pincho en verdad. Bueno. Vamos a ver de qué trata. Mawiel. Nuevo Pokémon creo. O ya me lo han tirado. No sé. No recuerdo. Onda voltio. No le afecta. Ay. Pensé que no le afectaba. Me asusté. Vale. 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 Le afectó. Este Pokémon está de espaldas. No me daba cuenta antes. Bueno. Perdón por mi falta de cultura. Pero no me daba cuenta que. Esa weá es su pelo. Pero parece su cara. Que es un colmillo. Parece un cocodrilo. Pero ya está de espaldas. Será pues. No sabía eso. Puta madre. No use restaurar todo. Estoy apurado. Mierda. Ay. Ok. Y de nuevo Onda volteó. A Mawiel. Y de nuevo dejarlo rojo. Y de nuevo usar restaurar todo. Dios. Ahora saben qué. Se va la mierda. Rayo. Ah. No uso restaurar todo. Idiota. Por la pura me hiciste perder PP. PPS. PPS. No sé. Bueno ya. Así acabamos. No. Todavía no acabamos. Cadávera. Puta madre. Ok. Más. 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 Me haces perder mis. Que son PP. ¿No? PES es vida. Sí. PP. Vamos a usar rayo. Rayo de nuevo. El rayo no falla mucho. Recuerden. El rayo creo que tiene 80% de precisión. El que no. El que falla bastante es el trueno. Eso tiene como 60% de precisión. Creo. O no estoy muy seguro. Pero bueno ya. No me he dado ni cuenta. Ok. Vamos. A ver. Por. ¿Dónde ir? Vamos a ver. ¿Por dónde ir? No recuerdo nada de Calle Victoria. No recuerdo nadita. No recuerdo nada de esta Calle Victoria. Ok. Perdón por cantar. Este. Lo corto acá porque esta chica va a querer pelear conmigo. Adiós. Chicocos. Disculpen por este corte tan improvisado. Pero tenía que mostrarles a un nuevo Pokémon. El cual recién aparece. Y es un Pokémon hermoso. El cual no puedo dejar de lado. Este es un Ninetales. Es muy lindo este Pokémon. Es tipo normal si no me equivoco. Pero igual. Bueno. Es bueno. Como ven mi Manetri ya está violado. Lo han violado. Está rojito ya. Sí. Está con el popo rojo ya. Está escaldado. No me... Está... Bueno. Tenemos que llevarlo al centro Pokémon lamentablemente. O... No. Le voy a meter una poción. Le voy a meter una poción. Tropius. Sí. Sí. Vamos a poner a cadabra. Porque a este paso. Esto de tener electricidad con planta. Va a ser una muy mala idea. Puta madre. Que soy un ciego hasta el culo. En lugar de meter a cadabra. Puse abra. Ay Dios. ¿Qué me pasa? Por Dios. ¿Qué me pasa? De hecho. Ya iba a cortar esta batalla. Pero ya. Como mostré a Ninetales. Ya lo dejo ahí nomás. A ver. Pero acabaremos la batalla un poquito. Ya. Le corto en unos segundos. En un minutito. A ver. Sí Kiko. Adiós Tropius. Nos vemos. Obviamente este Tropius. Wow. Cuánta vida. Han visto lo lento que se le ha ido la vida. Eso es porque estaba bastante fuerte este Pokémon. Mi Tropius yo no digo que es malo. Sino que yo solamente lo uso para ya saben qué. Pero bueno. No. No para cacharlo. Lo uso porque tiene varios. Varios MOs. Puta. Abra está subiendo. Abra ha subido tres niveles creo. Claro. Con un Ninetales. Y con un. No sé qué más. Bueno ya. Llegamos a Agüita. Ok. El agua tiene buena pinta. Y parece que este es el lugar correcto. ¿No? Hay agua. El lugar correcto supongo. ¿Verdad? Bueno. Agua. Lugar correcto. Cascada. Vamos a subir pues. Sí. Sí. Creo que estamos por el lugar correcto. Esto fue bastante suerte de mi parte. No. Por favor. Repelente. Actúa de nuevo. No quiero quedarme sin repelente acá. Bueno. Acá tenemos un rubio y una pokebola. A ver. He entrenado con toda mi familia. Toda enterita. No voy a perder. A que te la comes toda enterita. Cabro de mierda. Ahí vengo chicos. Estamos de regreso muchachos. Y miren. Me violaron. Me lo mataron al Manectric. Por eso vamos a usar. Revivir máximo. A ver. Vamos a ver si lo. Vamos a ver si tengo el. El objeto también. Revivir máximo. No. Tengo solamente revivir. LOL. No. Yo estoy seguro que tengo revivir máximo weón. Qué mierda. No tengo. ¿Y dónde leí eso? Que chucha weón. Revivir nomás. A menos que esté ciego y no lo haya visto. Ahí sí estaría cagado. Bueno ya. Vamos a usarlo con Manectric. Y vamos a apreciar un poquito las cosas. Estoy comenzando a creer que este no es el camino indicado. No sé por qué. Es como que me estoy dando una vuelta. He visto. Pero bueno ya. Y rápidamente voy a ver si es el camino indicado. Si no lo es ya corto el video ahí nada más. Y si lo es también. De hecho ya tengo mucho tiempo. A ver. Sí. Creo que sí es el camino indicado. Bueno. Otra entrenadora. Ahí le corto. Ahí vengo. Ok chicos. Estamos de regreso. Sí. Creo que sí es el camino indicado. Bueno. Igual chicos. Yo ya llevo como 21 minutos. Así que yo ya le corto acá el video. Muy bien chicos. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Let's Play Pokémon Esmeralda. Les recomiendo que no se pierdan los episodios. Porque ya son los. Van a ser ya casi los últimos del juego. Y quisiera que estén conmigo en el momento de la acción en la liga Pokémon. Muy bien chicos. Gracias. Un abrazo por ver. Y gracias a todos los que apoyan en todos los letras actuales que estoy haciendo. Un abrazo enorme. Chao. Cuídense. Bye bye. Los quiero mucho. Bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video recuerda dejar like. De igual forma recuerda leer la descripción del video. Es importante. Si te gustó mucho este video ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma recuerda que las reglas están en mi canal en su descripción. Bueno aparte también si tienes dudas de los let's play que estoy haciendo en los juegos. Tengo una lista de futuros let's plays para mostrar. Preguntas que me hacen como. ¿Cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Crabz, Windows Movie Maker, Fantasia. Nada más. No sé usar Sony Vegas. Si. Soy un huevón. Gracias de antemano. Gracias. 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 Gracias.